Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de Maga Jota. Ayer en Twitch estuvimos haciendo el 11 de la jornada 2, aquella jornada 2 que ha sido de las menos goleadoras de la historia en la liga mexicana. Pero hay jugadores que sí que han dejado un buen papel o lo han hecho bien, incluso en partidos que no fueron tan buenos, porque solo los partidos del domingo se salvaron, siendo sinceros, solo los tres partidos del domingo. Pero hemos hecho un 11 y aparte esta sección que se llama Oribe y 10 más. Espero que os guste el nombre, pero eso chavales. Y eso pues allí estuvimos en el Twitch, estuvimos haciendo el 11 de la jornada por votación, poníamos unos 4 o 5 jugadores por posición y demás, y pues hicimos lo que es el 11, ¿vale? Primero elegimos el sistema de juego y salió por votación un 4-4-2, pero viendo los jugadores que salieron, no va a ser con bandas, bandas como tal, sino como si fueran medio centros ofensivos o volantes. Vamos a dejarlo así, ¿vale? Lo que es el sistema de juego. Vamos a empezar lo que es por la portería. En la portería había dudas entre dos porteros, ¿vale? Y son lo que es Vargas del Atlas y luego, obviamente, Acevedo por parte de Santos, porque Vargas hizo un partidazo y estuvo sosteniendo todo el rato el equipo con paradones y paradones y paradones, hasta que llegó el gol de Querétaro, y sin embargo, Acevedo para un penalti hizo muchas paradas también decisivas y aparte, uno de los goles de Santos vino gracias a que él inició la jugada. Metió el balón hacia arriba y el resto es historia, es gol. Y salió votado Acevedo, ¿vale? El portero de la jornada va a ser Acevedo, que de verdad es un porterazo, tío. Vaya portero que tienen en Santos, de verdad, ¿eh? Disfrutadlo porque yo creo que puede ir a un equipo, ¿sabes? Yo creo que podría ir a Europa, ¿eh? Perfectamente. Pero dejémosle un año más allí, que coja más experiencia, que es titular, y ya veremos qué pasa con Acevedo. Pero Acevedo, el portero de la jornada. Vamos a ir con el lateral izquierdo. Vamos a empezar con el lateral izquierdo, que aquí, sinceramente, yo tenía dudas y los que también estaban votando tenían un poquito de dudas y demás. Pero al final salió Gallardo, ¿vale? Del Monterrey, que consiguió la victoria ante América por 1-0, por gol de penalti de Funes Mori. Así que lateral izquierdo para Gallardo. Pero pasamos a la dupla de centrales, que esta dupla de centrales, yo es que creo que no había dudas. Sobre todo uno de ellos, porque se lo merece. Central izquierdo, Johan Vázquez. No hay mucho que decir de él por el partidazo que hizo Pumas ante Mazatlán, pero es que la defensa en general estuvo súper seria. La defensa, bueno, defensa, centro campo, delantero, o sea, fue un partido redondo de Pumas ante Mazatlán. Hubo un pequeño tramo desde el minuto 30 hasta el final de la primera parte, que ninguno de los dos equipos pudo hacer mucho. Pero después de eso, lo que es desde el inicio de la segunda parte, Pumas volvió a ser como el del comienzo de la primera parte. Yo creo que fue la lesión de dinero lo que afectó. Lilini cogió y dio una pequeña charla y se vinieron arriba y volvieron a jugar como antes. Así que Johan Vázquez, que hizo un partidazo, que además casi marca en un córner, que fue cuando se le cayó el balón muerto, se le quedó a Montejano y marcó. Johan Vázquez entra como central izquierdo y como central derecho César Montes, que me habéis contado de que en el partido ante la América, o sea, fue un ferrojo. Fue un ferrojo. Y sinceramente, viendo esta dupla de centrales, para mí es la dupla de centrales de la selección en el futuro. Sinceramente, yo creo que Johan Vázquez y César Montes pueden ser los dos centrales titulares de México. Para 2022 difícil, pero para 2026 seguro. Así que tenemos a Johan Vázquez, César Montes. De momento tenemos tres jóvenes, uno más veterano, o sea que va bien el once. Y en el lateral derecho, yo creo que aquí no había dudas también por el partido que hizo. Y encima dio una asistencia, aparte de que en ese gol fue el quien roba el balón, Alan Mozo. Sinceramente, el partido de Alan Mozo ante Mazatlan fue muy bueno. Y encima, en el gol que inició, el primer gol de Pumas, Alan Mozo recuperó lo que es en esta zona del campo. Recuperó por una gran presión que estaba haciendo todo Pumas y aquí dio la asistencia y con la placer. De verdad, Mozo hizo un gran partido, o sea que se merece ser el lateral derecho. Esta sería la línea defensiva, ¿vale? Pasamos lo que es al doble pivote. Y aquí decidió, ¿vale? La gente, porque se hizo todo por votación, ¿vale? Por encuestas, los dos pivotes, que no tiene que ser porque pivote defensivo los dos como tal. Pero salieron Vigor de Pumas y Molina de Chivas. Molina, que fue el único que marcó el tanto ante Toluca en ese partido tan frío, ¿vale? Literalmente no fue como se esperaba, pero Molina marcó el gol. Es como que... Se resarcizo, ¿vale? De ese gol fallado en el penalti en la primera jornada. Así que, gol de Molina. De lo mejor, de lo rescatable dentro del partido de Chivas. Y acompañándole Vigor, que no tuvo su mejor partido, pero aún así influyó, ¿vale? Y estuvo bien en el partido. No estuvo tan bien y tan participativo como los demás compañeros que tuvo en ese partido. Pero es que todo Pumas estuvo muy bien. Así que Vigor entra en el once. Seguimos. Arriba. Aquí es donde empieza a venir la chicha, ¿vale? Porque aquí podríamos haber metido a varios y se quedaron fuera. Me sorprende mucho, por ejemplo, que Gutiérrez de Pumas se haya quedado fuera. Pero es que os digo quiénes han entrado. Aquí entra Kevin Castañeda, ¿vale? De Toluca. Que la verdad que fue... O sea, también de lo más rescatable del partido. De hecho, creo que fue el que marcó el gol, Castañeda. Jovencísimo. O sea, que hay que estar atentos. Y aquí tenemos a Weller. O sea, fue el que marcó literalmente el primer gol en Pumas. Cuando robó al embozo el balón, lo que es en centro campo, y le dio la asistencia. Encima, lo mejor del gol fue la celebración que hizo el salmón del FIFA. De momento, ¿cuántos tenemos? De uno, dos, tres, cuatro jugadores de momento de Pumas en el once inicial. O sea, para que veáis. Pero este sería el centro campo formado por Bigón, Molina, Waller y Castañeda. Lo mismo, doble pivote medio veterano y luego jovencísimos aquí con Waller y Castañeda. O sea, es que encima es un once muy bueno porque está mezclado entre veteranía y jóvenes. A mí me encanta, de verdad. Cuando salió el once, me encantó. Y luego llegamos ya a la dupla de delanteros. Porque aquí en delanteros teníamos a varios. Teníamos, por ejemplo, a Lezcano, a Montejano, teníamos a Funes Mori, teníamos a Santi Jiménez. Que, por cierto, el tema de donde está Castañeda y Waller estaba de opciones también. Porque fue de los más rescatables de Chivas, Brizuela, pero no salió. Y Brizuela, creedme, fue de los más rescatables de Chivas también. Pero es que teniendo estos dos, que lo hicieron muy bien, era muy difícil. Pues teníamos varios delanteros, varias opciones y al final el chat se decidió. Primero, obviamente, por el gran debut que hizo con gol de asistencia, Montejano. No podía faltar. O sea, el partido que hizo parece mentira que sea un debutante. Porque es que la asistencia que da con el hombro es de locos. Pero es que luego encima intentó, o sea, marcó un gol, pero pudo marcar otros dos. Sobre todo hubo un remate de cabeza que la sacó el portero, la sacó Biconis de milagro. De verdad, o sea, increíble el partido de Montejano. Parece mentira que sea un debutante. Y luego acompañándole, sinceramente, hizo un partidazo de los más rescatables con Cruz Azul. Porque si veis el resumen, vas a verle todo el rato jugadas suyas. Y además jugadas ofensivas y con peligro. Y es Santi Jiménez. Santi Jiménez. O sea, ¿estáis viendo el equipo que ha salido? Es medio veteranos y muchos más jóvenes que veteranos. Pero está bien hecho. Está muy bien hecho el once. Y de hecho yo creo que es justo, ¿vale? Vamos a repasar el once. En portería tenemos a Carlos Acevedo. Luego línea defensiva por Gallardo, Johan, Montes y Mozo. Doble pivote para Bigón y Molina. Luego acompañando más arriba, como si fueran MCOs o lo que son volantes, Waller y Castañeda. Y luego arriba de delanteros centros, Santi Jiménez y Montejano. Este es el once de la jornada dos. Pero, ojito, que falta el entrenador, ¿vale? Y de director técnico eligieron a Lilini, entrenador de Pumas, ¿vale? Es que no hay más. Pumas es el equipo de la jornada porque lo hizo muy bien. Así que este es el once de la jornada de la sección Oribe y Diezmas. Espero que os haya gustado porque siempre vamos a estar lo que es en directo haciendo esto, ¿vale? Cuando acabe la jornada. Así que nada, chavos, si os ha gustado el vídeo, dejad un like. También comentad qué opináis de la jornada y qué opináis también de este once. Suscribos para ver el contenido, activa la campana de notificaciones. Muchas gracias a todos los suscriptores. A dar un vistazo del canal y nos vemos el próximo vídeo, chavales. Hasta otra gente.